www.domegoproducciones.com.ar Si pudiera dejarte una estrella en el cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y es en mi ser amor Y si pudiera un naufragio de un sentimiento Sería un velero y ahí está De tus deseos, de tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces, veces, pero cuando me enamoro Cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Cuando menos, 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 mayor Esto es Robin T. J 불�a Cuando sueños escuchas el llanto de mis lamentos y sueños No sigues dormida, es verdadero Ay, no es un sueño Te adegro que a veces en final lo encuentro en su momento Cuando me enamoro, a veces desespero cuando me enamoro Y cuando menos me despero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro, a veces desespero cuando me enamoro Y cuando menos me despero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro Tus anteriores Estamos en el auto Que nos enamoro Y cuando menos me enamoro www.meoproducciones.com.ar